para atender todos los asuntos bilaterales. Nicolás Maduro vuelve a enfilar sus baterías hacia el gigante asiático. Es una indicación que en su desesperación, Venezuela ahora está listo de ceder a su patrocinador principal lo que desea. El pasado mes de mayo, un documento interno de PDVSA revelaba las intenciones del gobierno venezolano de retomar el sistema de concesiones privadas y dinero extranjero para recuperar los niveles de producción de petróleo previos a la llegada de Hugo Chávez al poder. De acuerdo con el documento, bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100% de las operaciones y su comercialización. No así la titularidad que seguiría siendo del Estado venezolano. Es un sistema prácticamente concesionario, aunque la palabra concesionario no lo usan porque eso suena a pre-nacionalización. Según las fuentes de PDVSA citadas por la agencia Bloomberg, la estatal china, también conocida como CNPC, ya habría enviado ingenieros y personal comercial para examinar compañías de servicios locales para impulsar la producción de PDVSA y de otras cinco empresas vinculadas a la petrolera. Y si bien las medidas de la empresa china CNPC son preliminares, los expertos consideran que hay señales que indican que China estaría considerando regresar al país tras años de escasa inversión. Analistas creen que las recientes conversaciones entre gobierno y oposición son una prueba de ello. Con las negociaciones en México y el fracaso de la oposición en diciembre pasado en elecciones, hay evidencia que Maduro sí va a seguir. Yo creo que con esta nueva legislatura, que ha puesto esta nueva ley, por lo menos hay un marco legal que permite que China pueda reclamar esos pagos en el futuro. Y mientras Maduro pondera las ganancias políticas y económicas de las reuniones de México, en su particular partida de ajedrez, a mediados de agosto sorprendía relevando al titular de exteriores por el hasta ahora embajador en China. Asimismo, designé como nuevo canciller de la República el licenciado Félix Plasencia. Tiene la inmensa responsabilidad de continuar la excelente labor diplomática desempeñada por Jorge Arreaza. Un nombramiento que, según los entendidos, podría avanzar la agenda política de Maduro, pero también los lazos económicos con su socio asiático. Esto probablemente haya sido bienvenido por Beijing, el tener una figura con una trayectoria en Asia, con un bajo perfil que les permite llevar a cabo negociaciones de forma discreta sin levantar alarmas en países occidentes. Sin embargo, con una producción de 614.000 barriles de crudo en el mes de julio, según cifras de la OPEP, el objetivo del Gobierno de llegar a los 3.4 millones de barriles diarios del año 98 pareciera una meta inalcanzable, al menos en el corto plazo. Carolina Valladares, Venezuela T60, Body America, Washington.